El alojamiento Posada El Quijote se encuentra en San José y ocupa un edificio de estilo colonial. Cuenta con jardín amplio, conexión wifi gratuita y bar. Las habitaciones son luminosas y disponen de muebles de madera y televisión de pantalla plana con canales por cable. El baño privado incluye ducha o bañera y artículos de aseo gratuitos. Todas las habitaciones ofrecen vistas al jardín. El establecimiento Posada El Quijote alberga un bar y a menos de 800 metros de distancia se pueden encontrar otros restaurantes, como el de Chichis Restaurant y el Novillo Alegre. El Posada El Quijote también cuenta con salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, dispone de aparcamiento gratuito. Este hotel está a 15 minutos en coche de la Catedral Metropolitana, del Teatro Nacional de Costa Rica y del Museo del Oro Precolombino. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María queda a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.